El Instituto Politécnico Nacional cuenta con diversas redes de investigación que permiten el contacto entre investigadoras e investigadores politécnicos para brindar soluciones a problemas nacionales. En esta ocasión te presentaremos a algunos de los integrantes de la red de biotecnología que cuenta con 15 nodos y con más de 120 integrantes. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Ninfa Rosa del Centro de Biotecnología Genómica y nosotros formamos parte del nodo de la red de biotecnología del Instituto Politécnico Nacional y yo soy adscrita al Laboratorio de Biotecnología Ambiental. Estamos trabajando actualmente en el control biológico de plagas de insectos que atacan cultivos de importancia económica y para ello nosotros queremos ofrecer alternativas de solución que sean amigables con el ambiente. Nosotros estamos utilizando ahorita los aceites esenciales. Hemos visto que tienen una buena actividad tóxica con insectos y no dañan al humano. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es proporcionar alternativas de solución para el control de plagas agrícolas sin dañar el medio ambiente y poder tener productos vegetales mucho más orgánicos y mucho más sanos. Este tipo de proyectos es muy importante porque todos consumimos alimentos vegetales y bueno desafortunadamente los insectos también se alimentan de estos vegetales, pero son parte de la cadena alimenticia y nuestro objetivo no es destruirlos, sino solamente reducirlos a niveles o umbrales donde no nos causen daño, pero todos tenemos que convivir. Pues yo les hago a todos ustedes una atenta invitación para que se incorporen a nuestros laboratorios. Hay muchas cosas que podemos estudiar en la ciencia y para todas aquellas personas que sienten por ahí el gusanito y el interés de la investigación, pues aquí estamos todos nosotros para poder ayudarlos, para poder incorporarlos a los proyectos de investigación, particularmente en el CBG, pues tenemos 11 laboratorios donde pueden ustedes encontrar diferentes modelos de estudio. Entonces yo les hago una muy atenta invitación, pueden contactarnos y estamos pues para servirles. Muchas gracias. Soy la doctora Ninfa María Rosas García del Centro de Biotecnología Genómica, que es un nodo de la red de biotecnología y soy orgullosamente politécnica. Como ven, el compromiso de las y los investigadores politécnicos no conoce fronteras y con esta red se están haciendo colaboraciones para poner la ciencia y la tecnología al servicio de la patria. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!